Bueno, mira, Adrià, hablando precisamente de eso, tú eres consultora de negocios, pero también tienes que ver mucho con las mujeres, ¿verdad? Exactamente. Yo soy parte de las presentadoras del programa El Poder de los Tacones, que además de hacer el programa, que tiene un componente educativo de dar varias visiones de cuatro mujeres, de cuatro edades diferentes, de tres países diferentes, de cuatro emprendimientos diferentes, como darle esa perspectiva de hacia dónde pueden ir las mujeres. Pero además, El Poder de los Tacones lo maneja una fundación junto con RCN, que es la Fundación The Power of the Hills Foundation, en español es la Fundación El Poder de los Tacones. Lo que hacemos es ayudar a muchas niñas y mujeres con el programa. A las niñas les damos capacitaciones para cómo mejorar, por ejemplo, entender su parte financiera, ser más empoderadas, todas sus relaciones saludables, todos esos temas. Y ahora estamos empezando también a enseñarles emprendimiento desde la edad escolar. Buenísimo, buenísimo. Además que nos cae como anillo al dedo saber que es el día de la niña y sobre todo que en estos días, qué importante digo yo que es desde temprana edad enseñarle el tema de educación financiera que a veces tristemente nosotros en nuestras épocas nunca nos enseñaron sino solamente a que le tuviéramos miedo como a la plata, ¿no? Ojo, que la plata ensucia y qué sé yo. Pero bueno. Bueno, ¿cómo te parece, mi querida Adriana, la historia de esta película? Que entre otras se da mucho, ¿no? De esos emprendedores que arrancan, que la sacan del estadio, pero a veces los errores, algunas malas decisiones, hacen que muchas ellas entren o en bancarrota o en crisis. Pero es parte de la historia de los emprendedores también, ¿verdad? Pues en realidad los emprendimientos suben y bajan y es ese poder, por eso se necesita una personalidad tan especial de poder persistir. Pero también yo creo que es importante que los emprendedores tengan ese balance entre el producir pero también los valores de esa empresa para poder hacer una empresa sostenible en el largo plazo. Hay momentos en los que los empresarios toman decisiones muy difíciles donde los valores empresariales y sus valores personales son muy importantes. Claro. Ese emprendimiento humano hay que rescatarlo para que podamos crecer con empresas mucho más sostenibles. Maravilloso. Pues es a Adriana Madriñán la que nos ha acompañado en el día de hoy. Adriana, gracias por estar emprendiendo. Gracias. Recordar una vez más, tu programa va en nuestra tele internacional. ¿Qué días? El Poder de los Tacones, lo pueden ver todos los viernes. Vienen temas súper interesantes de cómo vamos a manejar todas las fechas de los festivos, cómo vas a planear el principio de año y ponerte tus nuevos objetivos. Excelente. Entonces, no se lo pierdan. Maravilloso. ¿Y a ti cómo te encuentran, Adriana? Bueno, si ustedes buscan www.adrianamadrinan.com, me encuentran y ahí pueden tener acceso a diferentes puntos de redes y del programa. Fantástico. Pues ya sabes que tienes las puertas abiertas no solamente en nuestra tele, sino en este programa para que siempre nos acompañes. Y cualquier consulta, cualquier consejo que le puedas dar, o solamente a las mujeres que hoy es el día de la niña, puedas obviamente compartirlo con nosotros como siempre. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.